El coronel William Gale, uno de los más grandes practicantes de las artes marciales en el mundo, viaja a la cabeza de un grupo élite de luchadores de torneos internacionales, ocultando su verdadera misión y conocidos por su nombre código de Street Fighter. El heroico hombre bestia blanca, la máquina luchadora Chung Lee. Y un equipo de los luchadores más sorprendentes jamás vistos, que unen sus fuerzas con Gale para combatir el poderoso imperio criminal conocido como Shadaloo. Y liderado por el superhumano Bison, ellos tienen su propio código de honor. Disciplina, justicia, compromiso, y unidos triunfarán contra las fuerzas del mal. Hoy presentamos la mujer más fuerte del mundo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es? Debe ser el servicio a la habitación que ordené. Debe ser el servicio a la habitación que ordené. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Estos chicos no querían ser detectados. El satélite casi los deja pasar. ¡Ah! Hicieron todo lo que quisieron, inclusive pidieron helado. Muchas gracias por tu información, Kami. Algunos terroristas lo tienen bajo control. Pero le exigen 10 millones para mañana. Oficialmente el gobierno chino intenta complacer su requerimiento. Extraoficialmente... Déjame adivinar, debo ir a China. Tus órdenes son entrar y sacar a los terroristas y asegurar el reactor. Los oficiales locales trabajan tan rápido como pueden para evacuar la zona. Pero si los reactores explotan... Sabemos lo que está en la balanza, señor. Solo que esta vez siento temor. No sé qué pueda pasar. Organiza tu equipo pronto. Pues vamos. Juzgando por el lugar querrás usar a Chun-Li. ¡Ah! 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 Soy la mujer más fuerte del mundo. Eso dicen. Hora de divertirse. Así que Wan está en problemas. ¡Qué bien! ¡Chun-Li! No entraré más a ese lugar. Eres la mejor para este trabajo. ¿Por qué conozco la zona? ¡Consigue un mapa! Es tu decisión. ¡Espera! ¿Y qué con estas personas? Necesito un mapa, ¿lo recuerdas? ¡Gate! ¿Cuándo partimos? ¡Vamos! ¡Olvido todo! ¡Olvido sus tendencias! ¡Huyas! 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 ¡Quédense! ¡Deben luchar! ¡Este es nuestro hogar! ¡Es nuestro pueblo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Impacto de energía! ¡No! ¡Vale! Es la hora. Caeremos ahí. Cruzaremos este puente y nos dirigiremos al reactor desde aquí. ¡Ahí no hay ningún puente! ¡El puente está aquí! Pues ya valió la pena haberte traído. Entonces cruzaremos aquí. Estos son los planos del reactor. Ingresaremos por esta zona. Nos encontraremos ahí. El reactor se encuentra aquí, ¿no es así? Sí, así es. Ya nos acercamos, coronel. ¡Ajústen los radiotransmisores a la frecuencia 5! Ya saben lo que deben hacer. En otras palabras, aplástenlo. ¡Adelante! Acá arriba. Blanca, ¿disfrutas de la vista? Ayúdame a bajar, por favor. No lo sé, tenemos un horario. Bájame. No puedo llevarte a ninguna parte. ¡Bajando! Si ya terminaste de disfrutar la vista, es hora de seguir. ¿Por aquí? No, por aquí. ¡Bajando! ¡Feliz aterrizaje! Acaben con cualquier equipo de vigilancia, cámaras, monitores, lo que sea. Es un poco tarde, tal vez. Tal vez es muy tarde. ¡Patrón de escape, Jota! ¡Dispársese! ¡Vamos, ahora! ¡Vola de fuego! ¡Vamos! ¡Sonar! ¡Bum! ¡Bum! ¡No! ¡Oh, no! ¡Blanca! ¡Chunli, blanca, ahora! ¡Sonar! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Andando! ¡Bola de fuego! 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 ¡Bison Arbún! Esto está conectado para explotar. ¿Y bien, coronel? ¡Bison! ¡Jun Lee! Es una lástima que yo no pueda decir que es un placer volver a verlos. Si Bison está transmitiendo desde algún lugar cercano, podemos llegar a él antes de la detonación. No lo hará. Si hace explotar el reactor, no conseguirá nada. Y si él está aquí, estallará con nosotros. De cualquier manera, averiguaremos cómo está conectado el reactor. ¡Tenemos que encontrar a Bison! Tenemos que evitar la explosión. Sabemos que muchas vidas dependen de ello. ¡Quiero a Bison! ¡Pagará por sus crímenes! No involucres la venganza en tu criterio. Todos queremos a Bison. Kami, ¿estás recibiendo alguna señal desde allá arriba? Parece que nuestros amigos todavía están allá. Podrían estar conectando todo ahora. ¡A trabajar, entonces! ¡Gayle, en calma, hasta ahora! ¡Blanca, lo mismo, ¿ok? ¡Jun Lee! ¡En calma! ¡Jun Lee, ¿aún no ves el compartimiento? ¡Jun Lee! ¡Jun Lee, responde! No nos hagas esto, chiquilla. ¡Jun Lee no responde! Creo que encontró algo. ¡Oh, alguien! ¡Nos vemos allá pronto! ¡Gayle! ¡Bison! Todo está lleno de explosivos. Solo tengo que oprimir un botón y... ¡Boo! ¡No, si yo te detengo! Eres como tu padre, tonta y débil. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya qué! ¡Ya anda! ¡Soy la mujer más fuerte del mundo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Un holograma! ¡No! ¡No! ¡Era un holograma! Eso no es nada bueno. Los explosivos están activados y lo que yo haga para desactivarlos solo los hará explotar, Gayle. ¡Kamee, el Jeff Hovercalf equipado con el reproductor de rastreo de señales ahora! Lo tendrá en un segundo, coronel. Así que iremos tras él. Y esta vez seguirás mis órdenes. Nunca más desconectes la comunicación por radio. Recuerda nuestro código de honor, disciplina, justicia, compromiso. No puedes abandonar la misión por motivos personales. Sí, señor. El reproductor ha captado algo. Bison debe estar muy cerca para activar el detonador. Y lo suficientemente lejos como para que la radioactividad no lo afecte. Cuando se ubique la fuente de la señal del holograma, lo tendremos. ¿Vienes con nosotros, Chun-Li? Tenemos que obtener este detonador. Toda la zona puede explotar. Gayle. Mi padre era el único que se preocupaba por la aldea, pero lo dejaron solo cuando apareció Bison. Chun-Li, aclara tus pensamientos. Coordenadas, 32 oeste, latitud 47 grados, longitud 5. Agárrense duro. Lo tenemos. Estamos sobre los fusivos. ¡Salgan ahora! ¡Salgan ahora! Tenemos que abandonar la nave. ¡Adiós! ¡Gaymy, ¿qué haces? ¿Estás loca? ¡Es la única forma! ¡Sanquiel! El señor Apuesto es mío Así que te deshugare ¡Un tanto y pierdes! ¡Bison! ¡Ahora eres mío! ¡Chuli! ¡Por aquí! ¿Te quedaste corto, Bison? ¡Esta es tu última vez! ¡Valas de fuego! ¿Recuerdas el reactor? Con oprimir un botón a la explosión y con él todo lo que le rodea ¡Tú ya te llevaste lo más importante para mí! ¡Bolas de fuego! Tal vez sea la mujer más fuerte del mundo pero yo soy el hombre más fuerte ¡Fuego! ¡Bolas de fuego! ¡Fuego! He destruido países enteros como destruía tu padre ¡Eres débil! ¡No fracasaré! ¡Tontos! ¡Detente! ¡Ya te tengo! ¿Qué se necesita para detenerte? Si yo acierto tu tanque de combustible con mis bolas de fuego ¡No sobrevivirás a la explosión! ¡Piensa, tonta! ¿Cuántos tendrán que morir para que logres tu venganza? ¡Dame el detonador, Bison! ¡Eres débil, Chun-Li! ¡Muy débil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! Creo que tu padre se hubiera sentido muy orgulloso de su hija hoy. El detonador fue recuperado y el reactor asegurado antes del límite de tiempo fijado por los terroristas. Y aunque Bison no fue capturado, sí se salvaron miles de vidas. Considero la misión todo un éxito. Lo lamento, padre. Tenía a Bison y lo dejé escapar. Cuando tomé el detonador, cuando lo dejé escapar, Bison dijo que yo era débil. Dijo que era débil. Estaba equivocado, Chun-Li. Al olvidar tu venganza por el beneficio de otros, probaste ser la mujer más fuerte del mundo. Sí, Chun-Li. Eres la mujer más fuerte del mundo.